Hola a todos, hoy vamos a hablar de los tipos de cartera que uno puede tener empleando la cartera básica, la cartera modelo y una cartera de riesgo, no de alto riesgo sino simplemente de riesgo, donde sería carteras moderno, carteras estándar. A partir de ahí cada uno puede variar el tanto por ciento, incluso las monedas que quiere tener en la cartera. Para mí vayamos a empezar, una vez dicho esto en la materia básica, que es la cartera cripto básica, que para mí serían simplemente cuatro criptos. Una cartera pequeña donde uno quiere estar en el mundo cripto, quiere tener una cartera donde el riesgo esté prácticamente controlado, siempre hay riesgo en todas las inversiones, siempre hay que ser consciente de cuando uno invierte tanto en acciones, en materias primas, en criptomonedas o en cualquier otro sector, siempre hay un riesgo de pérdida porque estamos luchando por entrar en un beneficio, evidentemente. Bien, para mí la cartera básica en cripto sería las cuatro criptomonedas básicas, que serían Bitcoin, Ethereum, BNB, Binance y USDT, una stablecoin. Bueno, yo distribuiría el tanto por ciento de esta manera, no tiene por qué ser estas cantidades, las cantidades pueden variar, pero bueno, partimos de uno que quiere introducirse en el mercado cripto, no sabe qué comprar ni cuánto comprar y no tiene tampoco una cantidad importante, pues se metería en cuatro valores para no perder toda la cartera. En un momento dado donde las cosas vayan mal. En este momento yo metería el 50% en Bitcoin, en Ethereum pondría un 21%, en Binance destinaría un 7% en BNB, y en USDT dispondría un 21%. Liquidez, un momento dado para ir aumentando posiciones, si el valor tanto de Bitcoin, Ethereum, BNB va cayendo, pues aumentaría si encontrase esos precios atractivos o iría disminuyendo a medida que los valores, pues tuviesen un incremento de precios para ir, pues en ese momento, pues tomando posición de beneficio. Bien, esta sería la básica, a partir de ahí podemos jugar mucho, podemos incluso disminuir, uno que dice, uno que quisiera empezar, una persona que quisiera empezar en el mundo cripto, pues empezaría por Bitcoin, puedes empezar con 50 euros, 50 dólares, 100 dólares, iría metiendo pues al mes, o incluso cada 15 días, 50 dólares en Bitcoin, otros 50 en Ethereum, y de vez en cuando en BNB 50 y en USDT tener, pues ahí 50, 100, 200 dólares, hasta que llegues a esta cantidad de cartera y a partir de ahí podemos incrementar, pues, número de criptos, número de tokens, el momento dado. Pasaríamos de ahí a una cartera modelo, ya en cartera modelo ya entraríamos en una cantidad totalmente importante de criptos, pues ahí, pues sí que realmente ya vale la pena tener una disposición importante, ya la cartera ya la aumentaríamos a 8.500 dólares, un aumento mínimo para tener una cartera ya de unos 20, 20, 20 criptos, que ya es una cartera enorme, lo suyo sería, pues, no rebasar las 10, pero el problema es que hay tantas criptos que uno dice, hay que escoger para equilibrar el riesgo. Bueno, yo ahí ya dispondría de Bitcoin, en Bitcoin seguiría teniendo, bueno, seguiría disponiendo de la mayor cantidad posible de posición, en este caso pondría un 24% de Bitcoin, de 8.500 le metería 2.000 dólares, en Ethereum le metería 1.500 dólares, entre 1.000 y 1.500 dólares le metería en Ethereum, en una cartera de 8.500, ya que dispondría de dos stablecoins, USDT y USDC, son las dos que yo dispondría, no iría a buscar floreros por ahí, dos stablecoins, tendría liquidez en una cartera de 8.500, hay que disponer liquidez, porque puede salir una oportunidad y entrar en uno de estos tokens o criptos que vas teniendo en cartera para disponer de precios mejores, hacer una media de precio mejor. Seguiría teniendo BNB, metería ya ADA aquí, 250 dólares en ADA, en DOT le metería otros 250, en MATIC también la pondríamos, ABATS le pondríamos ahí también, LittleCoin ahí 200, en LINK 200, XLM, otros 200, en MONERO también, XMR 200, FTM, ya empezaríamos con más riesgo, le metería 150 dólares, en ALGORAN también le metería 150 dólares, en BETCHAN 100 dólares, en SANS, en Metaverse hay que meterlo, le metería 100 dólares, XTZ en Tezos 100 dólares y en IOTA 100 dólares, y ahí dispondríamos de una cartera modelo de criptomodelas. No sería una cartera de alto riesgo, pero sí de riesgo, pero es una cartera modelo, donde me olvidaría de los auténticos chicharros, pero estaría una cartera estándar, por llamarlo de alguna manera, aquí tendríamos los porcentajes que dispondríamos, un 1% cuando realmente más riesgo hay, un 2%, un 3%, un 6%, un 12%, hasta llegar al 24% de Bitcoin. Bien, de ahí pasaría a una cartera de más riesgo, alto riesgo no, pero más riesgo, entraríamos ya de una cartera donde ya dispondríamos de 23 criptos, ya es una cartera ya muy, muy grande, pero entraría en riesgo. Seguiría disponiendo de Bitcoin, Ethereum, BNB, y ya entraríamos en Monero, ya le meteríamos ya 500 dólares en Monero, en ADA, seguiríamos con ADA, Matic, ya en esta cartera de riesgo me olvidaría de las stablecoins, de las dos stablecoins me olvidaría, iría todo a mercado, olvidándome de las stablecoins, cartera riesgo, y la única posibilidad de meter dinero ya sería a través de transferencias o tarjetas de crédito, añadiendo a lo dispuesto, si no en un momento dado no se puede vender porque estás en pérdidas. Entonces, esto es el riesgo del mercado, por eso se llama una cartera totalmente de riesgo y entraríamos en riesgo. Ahí ya se metería Mochicharros y todo lo que hiciese falta, incluso Memecoins. Me metería Chiba Inu como Memecoin, Iotech también dispondría ahí 100 dólares en Iotech, que es FTM, Elrond, ETC, que la podemos cambiar por otra, porque claro, tener Ethereum Classic puedes cambiarlo por otra, no, 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 pero en ETC, en un VRA, le meteríamos ahí 100 dólares, en HBAR, también 100 dólares, en Iota, Iota le meteríamos ahí lo mismo, aquí tendríamos a Lufless, que es un chicharro, pues 100 dólares, Syscoin, otro chicharro, ahí le meteríamos 150, Tezos, Rows, 150, ICP, que no es un chicharro, pero tiene una gráfica de comportamiento de chicharro, le metería 200 dólares, porque en cualquier momento se va a dar la vuelta y puede volver a subir a 500 dólares, yo le metería 200 dólares, a ver qué sucede, que está en 6 dólares y no sé qué, en DAG, Constellation DAG, parece que tiene un comportamiento de chicharro, pero es una gran empresa, seria, irresponsable, le metería ahí, seguiría con el metaverso de SANT, no cambiaría por Manai, por Blockchain, por Blockchain, por Brottopia, seguiría con SANT, TRX, TRX le seguiría dando algo, bueno, le seguiría, en este caso la meteríamos en cartera y le meteríamos ahí 250 dólares, TRX, es interesante tenerla en cartera, y bien, esa sería la cartera de riesgo, luego ya sé, carteras de alto riesgo, pues ya sería, entrar en una cartera de 30 valores y chicharros por un tubo, olvidándome de Bitcoin y de Ethereum, y que Dios nos coja confesados, que un día podemos hablar largo y tendido, de hacer una cartera de alto riesgo, que del todo o nada, o ganamos, o nos hacemos millonarios, pero de esos que tienen la necesidad de hacerse millonarios para mañana, pues una cartera de alto riesgo, o totalmente alto riesgo, para ver si lo perdemos todo o nos convertimos en millonarios, pues de eso también podemos hablar, y haremos una cartera de estas, y realmente pues alguien quiere ver cómo podríamos conseguir un riesgo todavía más agresivo. Bien, esto es todo, es un vídeo totalmente diferente a lo que estamos haciendo, donde realmente pues vale la pena pues entender qué es lo que es una cartera, partiendo de un básico y llegando a una, a un modelo de cartera de riesgo, y ahí pues tener las posibilidades de realmente ganar dinero, o simplemente pues no perder todo lo que uno va metiendo, porque en una cartera de alto riesgo es perderlo todo o ganar, son los dos extremos, no te quedas en una cosa media, sin cambio aquí, partiendo de una cartera básica, una cartera de modelo y una cartera de riesgo, siempre tienes las posibilidades de a la larga no perder nunca prácticamente. Pero bueno, esto lo veremos dentro de una década, volveremos a sacar el vídeo y veremos si realmente tuvimos razón. Nada, os agradezco que habéis llegado hasta aquí, si os ha gustado, darle al like, si no estás suscrito, suscríbete, ¡ifríbete!